Hola Lampierre, ¿cómo estás? Un gusto Bienvenido a la revista Cosas Gracias Te quiero dar un tour por nuestra revista Entonces, acompáñame, ¿te parece? Me encantaría Chegue, vamos Vamos para acá, te presento a Maki Ella es nuestra editora de la revista Muy tan dedicada Hola, mucho gusto Lampierre, ¿cuál es tu arma de seducción? Mi arma de seducción Yo soy malísimo por la seducción Si quiero seducir me voy cayendo, me tropiezo Pero tal vez, tal vez me aprovecharía un poquito de lo que algo sé cantar y tocar Tal vez me aprovecharía eso Perfecto Vamos para acá Te presento a Marielita, es nuestra directora del arte Hola, mucho gusto Muy bien, gracias Quiero que me cuentes, ¿qué es esto de Kizomba y Cumbia? Kizomba y Cumbia, este es un invento completamente nuestro Pero este es un invento mío y de Jorge Luis Borges Esta palabra ni siquiera existe Mezclamos el Kizomba, que es lo que yo canto, con el género que es la Cumbia, que también me gusta muchísimo Lo mezclamos y salió este sándwich que se llama Kizumbia y ese es el nombre de mi nueva canción que tienen que escuchar Chéverísimo Chéverísimo No, no te voy a separar otro dedito Gracias Bachán Este es el tradicionado gráfico Eso fue lo que yo estudié, yo estudié tradicionado gráfico Ah, chévere Adobe, Photoshop Estoy oxidadísimo Con el Photoshop y los tradicionados no los abro hace 500 años Pero me encanta que esté, oye, se ve bien bacán Chévere No pierdo ¿Con qué artistas quisieras colaborar? ¿De aquí o de afuera? ¿De aquí o de afuera? ¿Puedes decirlo? ¿Primero de aquí? De aquí, me encantaría en algún momento, no he tenido todavía la oportunidad, a pesar de que trabajo con ellos todos los días de mi vida Pero no he tenido todavía la oportunidad de grabar una canción con Daniel Betancurdo o con Michael Tenemos algunas ideas, pero todavía no he tenido la oportunidad de grabar, así como meternos al estudio y grabar algo que lancemos Ah, sí, marcando Sí, sería bueno Y, si es internacional, Juan Miguel, por favor, por favor, gente, gente, consiganme a Juan Miguel, traiganme Sí, me encantaría Yo tengo un cariño muy especial para Juan Miguel, es como el papá de la música para mí Ojalá que sí, me acordaré de este momento Gracias Ahora sí, caminemos un poquito más para esta marcha de acá Te voy a presentar a nuestra ejecutiva comercial estrella No, pero si comienzas en talla, ya es que me caiga Acá Ah, no, ya, acá Edi Súper concentrada Gracias, mucho gusto Igualmente Jan Fierro Jan Fierro ¿Podrías enviarle un saludo a mi sobrina Claudia, que es gran fan tuya? De verdad Gracias 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 Ahora fue a este lado de acá Listo Te presento a Stefi, ella es nuestra coche financiera Concentrado, tengo un grito Súper concentrado Hola Hola Mucho gusto ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Yo quiero saber, ¿ante qué no te recibes? Eh, una pregunta Ante 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 Lo pensé Lo pensé Pero no, hay cosas que me debilitan más que el cappuccino Eh No me resisto Ante Un buen Que estás pensando Les voy a decir qué es lo que está pasando por mi cabeza en este momento. Al principio pensé en café, porque el café me mata. Pero después vino el chocolate y dije, voy a decir chocolate. Pero después vino el encebollado y después... Y estoy extraño, tengo la comida así ahorita. Déjame pensar. Una súper mezcla. Sí, se me hizo un ceviche, como la kizumbia más o menos. ¿Puedo dar la pregunta? Ah, ya, antes que no me resisto. No, sinceramente, algo a lo que yo no me resisto y definitivamente siento que tengo que reaccionar es cuando veo a una persona que está dedicándose a lo que ama. Cuando veo a una persona que está inspirada, yo no me resisto y aunque no lo conozca o aunque no la conozca, tengo que acercarme a decirle, ya soy admirador tuyo, admirador de lo que haces. Porque me encanta la gente que se atreve a hacer lo que realmente ama. Por eso soy muy tuyo. No me resisto ante la gente. Y por si acaso, eso necesita el mundo. Estamos con las dos cámaras, ¿verdad? Sí. El mundo, escúchame bien, necesita gente que haga lo que ama. Espero que todos aquí estemos amando lo que estamos haciendo. Seguro que sí. Sí. Parece todo cuando dicen, sí, me encanta. Vamos por acá. Gracias. ¿Por dónde? Por acá, por acá. Vamos a pasar y te vamos a entrar a Manuela. Ella es nuestra Digital Project Manager. Hola. Hola, ¿qué es Piero? Un placer. ¿Tienes Piero? ¿Soy tu tipo? ¡Guau! No sabe calor en Quito, eso nunca me ha pasado en la vida. Siéntate. Mucho gusto, señor Piero. ¿Qué tal? Muy bien. Siéntate. Eso es lo primero que te vi fueron los ojos y desde los ojos ya te estoy diciendo que sí, completamente. Sí, completamente. Sí, tranquilo. Cuando cortemos la cámara y ya pediremos un número y todo. Ahora te voy a presentar a nuestra directiva comercial. A comer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué buena pregunta, me encantó. Bueno, nos vuelve a chau. Chao. 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 Para acá, para allá. Ahora sí. Ahora sí te voy a presentar a nuestra directora de la revista Cosas. Chao. 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 ¿Va aquí? Hola. Hola, John Piero. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué? Muy bien. Qué bueno. Encantado de estar aquí. Feliz de tenerte. Gracias. ¿Puedes contarnos tu canción, Kizumbia? Obviamente. Excelente. ¿Están listos? ¿Están listos? Perfecto. ¿Cómo vamos a conseguirla? ¿Guitarra? Por supuesto, la engreída que viene conmigo desde Guayaquil no es una persona, por si hagas eso. Esa es la guitarra. ¿Tiene el nombre de tu guitarra? No, le parece que le ponemos un nombre. A ver. Vamos a poner el nombre. El público, ¿se le ocurre a alguien el nombre? Buena pregunta. Gracias. Veamos. Veamos. Dice, Ibañez, esa es la belleza de tu hogar. Sí, no, nosotros necesitamos. ¿Qué canción nos damos? ¿En Zumbia? Y Zumbia. Y después Serena. 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 Las dos, en las dos. Las dos, las dos. ¿Aló? ¿Aló? Estamos con el Facebook, con el FaceTime, ¿no? Me encanta. Me encanta. Estoy metido en los pares de tu corazón y voy nadando a contracorriente. Ay, marejada por la culpa de tu movimiento, yo quiero salir. La luna solo se ilumina cuando bailas tú. Mi mar se agita como tu silueta. Yo temo que a los ocho ceros quede corta. ¿A quién le temes tú? No, niña. Sí. Déjame pasear en mis manos sobre tu cara. Serena Vamos, vamos, vamos Para que me quieras Porque parece que va a amanecer Parece que va a amanecer Pon tu cuerpo en calma Serena Un abrazo Falta una Un abrazo, nueva canción A bailar Han estado bailando Que bacana Esto se llama Kizumbia Vamos a ver que tal La conocí bajo la luna hiela en la playa Bailando en la arena Su movimiento rompía todo Con el baile de su cadera Creo que fue con sus dos ojos Que combinaba con su piel morena Y con ese ritmo me quedo yo Para bailar la noche entera Y su amor me llegó Y yo me enamoré Cuando tu veas conmigo algo y su día Eres mi fiesta al amanecer Y su amor me llegó Y yo me enamoré Muy repete conmigo aprenderás un día Y hasta la sombra te besaré ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bravo! 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 Gracias, gracias Bueno, ¿qué más? ¿Qué nombre le ponemos? ¡Uh! Aquí dice una chica, Florencia ¡Está linda! ¿Qué dice? ¿Qué? ¡Que se llama su guitarra! ¡Que se llama Florencia! ¡Ah, ya! ¡El nombre de la guitarra! ¡Ah! 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 ¡Florencia! ¡Ah! 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 ¿Les gusta estar todos de acuerdo con Florencia? ¡Sí! 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 ¿Cómo se llama la que recomiendo el nombre? Se llama María Carolina Simanacas Entonces vamos a ver Florencia Florencia María En honor a ti Gracias a todos por acompañarnos en esta entrevista Gracias a ustedes Te agradezco muchísimo por acompañarnos aquí Nunca en mi vida había hecho una cosa tan buena Gracias, de verdad, muchas gracias Mando un beso inmenso Gracias por estar en sintonía Y gracias a ustedes por Hacerme pasar este rato tan lindo ¡Gracias! 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 Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!